El rechazo a la nueva constitución de Chile triunfó el domingo con el 61,9%, lo que significa que seguirá vigente la carta magna impuesta hace 41 años por la dictadura militar. El Autónomo Servicio Electoral de Chile, que ha contabilizado el 99,9% de los votos, precisó que la apruebo, obtuvo un 38,1%. No se siente como una victoria en sí, sino que se siente como un avance para el país, en donde sí queremos reformas, sí queremos mejoras, pero no de la forma en la que estábamos viviendo. No queremos más polarizaciones, queremos estar contentos, queremos un país unido, y no con el ámbito de violencia que vivimos durante estos últimos prácticamente dos o tres años. Luchamos tanto con el estallido social, donde todo el mundo exigía cambios, los políticos, el gobierno, la vida que llevamos, la salud, la educación. En un mensaje televisado a la Nación, el presidente Gabriel Boric, uno de los principales impulsores de la nueva carta magna, invitó a los líderes de ambas cámaras del Congreso a una reunión para analizar los pasos a seguir. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos, y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. La derrota del oficialismo superó todos los pronósticos de las encuestas que indicaban que el rechazo al texto, impulsado por la oposición derechista y un sector del oficialismo, ganaría por cerca de 10 puntos porcentuales. La oposición prometió que si ganaba el rechazo, impulsaría un nuevo proceso constitucional. El plebiscito fue el cierre de un proceso de tres años iniciado en 2019, cuando en Chile estallaron protestas callejeras estudiantiles en demanda de más igualdad y derechos sociales. La nueva Carta Magna ponía el énfasis en asuntos sociales e igualdad de género, consagraba derechos a los 11 pueblos originarios chilenos, priorizaba la protección del medio ambiente e introducía los derechos a la vivienda, salud y educación gratis. Rosalba Ruiz, Associated Press.